Michoacán y Guanajuato tienen cosas en común Uno tiene a Villachuato, Anzihuacuaro y La Luz Otro tiene a Tacubaya, Benjamoy, Rancho La Cruz Para hablar de Villachuato, corto me voy a quedar Porque es tierra de valientes que no se sabe enrajar Y en sus fiestas patronales no se mide pa' gastar Que bonito es Guanajuato, que bonito es Michoacán Aunque yo me encuentro lejos, un día voy a regresar Si allí comenzó mi vida, allí tiene que quedar Tierra mía, cómo te extraño Ahí te vas, amigo Tenjamoy tiene mujeres Que están más buenas que el par Y sus hombres buenos gallos Decididos en verdad Te responden como quieras No lo quieras comprobar Como extraño mis paseos Por esa bella región De la piedad a Irapuato De San Pancho a Moro León Casas viejas Casas viejas, acerano Por Batuecas y el Rincón Que bonito es Guanajuato Que bonito es Michoacán Aunque yo me encuentro lejos, un día voy a regresar Si allí comenzó mi vida Allí tiene que quedar Tabarrujo y sus ángeles